¿Qué tiempos cambiaron? Vamos a ver que verla y ahí, opinaremos. ¿Tenemos videosaludos? Yo ya me iba a despedir. No, ¿de dónde tenemos hoy el videosaludo? Es desde en Córdoba. Y el tema es que hay una familia que no se pone de acuerdo en nada, salvo en una cosa. Mirá, vamos a ver el videosaludo que está muy bueno. Bueno, buenos días a día, a medianoche. Un gustazo, soy Franco de Arroyito, Córdoba. Y les quiero mostrar acá, mirá. Mi hijo no me da ni cinco, porque está con la taza. Qué lindo. Mi señora, que está con la compu. Pero bueno, todos vemos diario de medianoche. Cuando llega diario de medianoche, listo. Paramos todos. Bueno. ¡Chau! ¡Me encantó! La familia hiperconectada, pero presenta en diario de medianoche. Pero empieza diario de medianoche y los tipos, bueno muchachos, una cuestión familiar, miramos el noticiero. Muy bien, me encantó, me gustaron los cordobeses. Un beso entonces para ellos. Recuerden que nos pueden seguir enviando a Twitter o Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!